La tensión mundial ha alcanzado nuevos niveles después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, tomara una decisión audaz al cerrar el espacio aéreo de su país a los países occidentales. En un movimiento que parece sacado de una partida de ajedrez, Putin ha respondido a las sanciones impuestas por la Unión Europea con una jugada maestra que ha dejado a las empresas alemanas, especialmente a las aerolíneas como Lufthansa, en una situación complicada. Las sanciones, concebidas como herramientas para castigar a un país, han resultado ser un arma de doble filo, impactando severamente a quienes las implementaron. La industria aérea y la economía global en general están experimentando los efectos de estas decisiones. La respuesta de Rusia ha puesto de relieve la importancia estratégica de las relaciones internacionales en la aviación y el comercio global. La represalia rusa ha sido también un movimiento para consolidar su influencia en un momento en el que las tensiones geopolíticas están en aumento. Las alianzas que Rusia ha establecido con China y otras naciones continúan fortaleciéndose mientras Europa enfrenta los efectos secundarios de sus propias decisiones. Para las aerolíneas europeas, la necesidad de buscar nuevas alianzas y estrategias es imperativa para adaptarse a este entorno global en constante cambio. Este desafío implica no solo encontrar maneras innovadoras de gestionar costos, sino también la optimización de rutas y la inversión en tecnologías que permitan una mayor eficiencia operativa. El cierre del espacio aéreo ruso ha tenido un impacto profundo y multifacético en la industria aérea y en la economía global. Esta crisis pone de manifiesto la fragilidad de las interdependencias económicas y la necesidad de una constante adaptación. Las empresas alemanas y europeas deben enfrentarse a un nuevo orden mundial donde las decisiones políticas y económicas tienen repercusiones globales. El futuro de Lufthansa y otras empresas alemanas está lleno de incógnitas. La necesidad de una adaptación rápida y eficiente es vital para navegar estas aguas turbulentas. Las aerolíneas deben explorar nuevas oportunidades y mercados, optimizar sus operaciones e innovar para ser más resilientes frente a estos desafíos. Asimismo, nosotros debemos mantener una perspectiva de fe y confianza en que nada ocurre fuera del control del Señor. Es posible que estemos presenciando señales que nos incitan a estar vigilantes y preparados, tal como se nos instruye en Mateo 24. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estos eventos nos recuerdan que debemos permanecer firmes en nuestra fe y preparados para los tiempos venideros. La situación actual de las empresas alemanas, especialmente en el sector aéreo, es un complejo entramado de sanciones económicas, relaciones internacionales y adaptabilidad en un mundo globalizado. La respuesta de Rusia al cerrar su espacio aéreo ha desatado una cadena de efectos que han impactado severamente a las aerolíneas europeas, exponiendo las vulnerabilidades de las decisiones políticas y económicas. ¿Estamos presenciando el inicio de una crisis sin precedentes en Europa? Como creyentes, analizamos estos acontecimientos no solo desde una perspectiva económica y política, sino también desde una visión profética. Nos mantenemos vigilantes, confiando en que el Señor tiene un propósito mayor y que, a pesar de las dificultades, su propósito se cumplirá para quienes le aman. Gracias por acompañarnos en este análisis de la actualidad. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de más contenido relevante, profético y actual. Que el Señor los bendiga y guíe en estos tiempos de incertidumbre. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!